Id a buscar algo fresquito, poneros cómodos, porque hoy os traigo un super haul de productos recibidos y de novedades que he comprado yo. Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis re que te bien. Madre mía, todas las cosas que os tengo que enseñar que se estaban aquí acumulando y acumulando pero que no es de un mes, que son de varios meses atrás. Pero claro, para hacer un haul eran pocas y ahora son muchas. Con lo cual, ¿este vídeo promete ser largo? Promete. Aunque yo sé que a vosotros os gustan los vídeos largos que siempre me lo decís. Os traigo un haul de un montón de productos que me han mandado las marcas, ya sabéis. Y también cositas que he comprado yo en Primor, que son última novedad y que además son low cost, lo que nos gusta a nosotros. Con lo cual, poneros cómodos y id a buscar algo fresquito que arrancamos. Lo primero que os quiero enseñar son unas cositas que me las han hecho llegar desde Ocalmiri y Suarte. Ya sabéis que ya me mandaron hace un tiempecito unas cositas. Son dos chicas que aparte de tener un canal de YouTube son emprendedoras. Os voy a dejar todos los enlaces, todos los códigos de descuento que tenga. Todo lo que pueda aportar en beneficio a esta gran comunidad, que ya somos muchos, lo voy a dejar todo linkeado aquí abajo en la cajita de información. Así que no te olvides y luego te pasas y le echas un ojo. Porque habrá muchos códigos de descuento. Ellas hacen preciosidades con resina, lo hacen a mano, lo hacen súper bonito. Y bueno, yo es que estoy flipando porque de verdad es que el nombre lo han clavado porque sí que tienen mucho arte. Estoy encantada y si puedo dar visibilidad, si puedo aportar, aunque sea un poquitito a estas chicas emprendedoras, a la gente que emprende, que se lía la manta a la cabeza y oye, echa pa'lante. Escúchame, desde este pequeño rinconcito, si les puedo dar un poquito de visibilidad, pues ¿por qué no? Lo primero que venía en el sobrecito que me hizo mucha ilusión y mucha gracia fue un mini paquetito de ositos jaribo. ¿Eh? ¿Qué me decís? No me digáis que esto no es un detalle porque os recuerdo que esto es una pequeña, pequeñita empresa. Entonces, pues mira chica, que a mí me hace ilusión. Hacen envío a toda España, no sé si a las Islas Canarias, la verdad. Os voy a dejar todo aquí abajo en la cajita de información para que les preguntéis. Lo primero que os vengo a enseñar es algo que me hacía mucha ilusión, que yo ya les había visto en su Instagram. Es esto de aquí y es una paletita mezcladora. Bueno, todo viene súper bien empaquetadito. Mirad, está chulísimo. ¿Qué paletita para hacer mezclas? No me digáis, bueno, esta va directa a mi maletín de maquillaje. Porque yo sé que cuando yo la saqué ahí con mis clientas se me van a quedar flipadísimas. Yo esto lo uso mucho para hacer mezclas tanto de bases de maquillaje, porque obviamente no tengo todos los tonos de maquillaje. Yo llevo un aclarador y un oscurecedor, con lo cual dependiendo del tono de la clienta la aclaro o la oscurezco. Y me va muy bien estas paletitas. Y escúchame, no me digáis que no es bonita. Y encima sabes que la han hecho a mano, que es original. Che, es que lo tiene todo. Notita aquí de agradecimiento. ¿Cómo me gustan las notitas de amor? Me recuerdan a mi juventud. ¿Qué? Que antes no había WhatsApp ni todas estas cosas. Antes, cuando éramos jovencitos, nos mandábamos notitas. ¿Os han mandado notitas de amor? A mí unas cuantas, la verdad. Todo escrito a mano. Oye, las notitas escritas a mano tienen mucho valor. Yo lo admiro, de verdad. Vamos a ver qué viene en esta cajita. Por favor, qué cucada. Mirad cómo viene todo de bien presentado. Son un amor. ¡Uh, qué bonito! Mirad qué collar tan bonito. Es precioso, ¿eh? Es como si fuese una gota. Muy bonito, con el cordoncito. Precioso, muy bonito. Esto me encanta porque yo tengo estos mismos pendientes, pero en dorado. Y me los pongo mucho, la verdad. En verano siempre suelo llevar pendientes muy grandes y muy vistosos. En invierno no tanto, pero en verano sí. Son unas hojitas. Esto es la misma hoja de ahí. Creo que se llama costilla de Adam, si no me equivoco. Son muy bonitos, mucho. Mirad este otro envase que tienen, que es como una cajita, como una maletita de viaje de las antiguas. Más pendientitos. Estos de aquí, que son como una media luna en lila, que ya sabéis que es el color de moda de este verano. Mirad qué bonitos. Y mirad estos, qué chulos, de verdad. Son muy bonitos. Y además sabes que son originales, que los han hecho a mano. Si es que no se puede pedir más. Y vamos con la última cajita, esta de aquí. Me han mandado una cajita diferente. Me da pena romperlo. Estos son súper delicados y muy elegantes, muy bonitos. Estos en azul me encantan. Estos me los pongo mañana para ir a trabajar. Qué bonitos son, muy bonitos. Estos así chiquititos, que son unas bolitas, también en tonos moraditos. Y unos que son, son unas florecitas en lila. Qué chulas. ¿Sabes qué? Que estos me los voy a poner aquí ahora con vosotros, para que veáis cómo quedan. Qué bonitas que quedan estas florecitas. Qué finas. La verdad que quedan chulísimas. Bueno, no tengo palabras para agradecer. Ojalá y os vaya súper bien. Ojalá triunféis como las magdalenas, que yo sé que lo vais a petar. Muchísimas gracias por querer que enseñe vuestras preciosidades. Y como digo, os lo dejo todo enlazado aquí abajo en la cajita de información, para que vayáis a echarles un ojito, porque no tienen desperdicio y yo sé que os van a gustar mucho. Ah, y ahora os quiero enseñar una cosa que no es de maquillaje, que no es de cosmética, que no es nada beauty. Pero escúchame, que a mí me está yendo muy requete bien. Y son unos cascos inalámbricos. Son estos de aquí, que me mandaron hace ya, pues bastante tiempo. Me los mandaron justo el día antes de ir el fin de semana a Palma con mis hijas. Con lo cual ya me los llevé, los estrené. Y escúchame, que ahora los llevo todos los días en la Americana del Trabajo. Porque me va muy bien, porque en mi trabajo me llaman constantemente por teléfono. Y son súper cómodos. Os tengo que decir que yo he probado muchos cascos de estos así inalámbricos. Y estos se escuchan a la perfección. No tienen retardo. Bien, en esta cajita yo ya he sacado el cargador, evidentemente, porque los he cargado. Que sepáis que la batería aguanta un montón, pero un montón. Y lo más chulo es que son de colores. Y los míos son naranjas. Y os digo una cosa. Es muy gracioso, pero cuando yo voy a trabajar, mi uniforme es un poco sobrio, porque es un traje chaqueta. Casi siempre suelo llevar el pelo recogido. Y me hace gracia porque cuando me tienen que llamar, tengo que escuchar un audio. Y yo me planto ahí mis cascos color naranja. Fosforito. Pues me gusta mucho. ¿Qué quieres que te diga? Le da como un toque diferente. No son los típicos blancos. Y de verdad os digo que funcionan muy bien. Que se escucha muy bien. Que no van nada con retardo. Y que la batería aguanta un montón. Y os los quería enseñar porque, sinceramente, las cosas que funcionan bien y que van bien, merecen esa mención. Súper recomendable. Y como os digo, tenéis en un montón de colores. Y es que estos son muy chulis, de verdad. Os voy a enseñar, pero esto lo voy a hacer súper rápido. Muy, muy rápido. Porque os quiero hablar de ello más en profundidad. Y es que desde Arganur, mirad. Todo este paquete. Ya sabéis que Arganur es una empresa que está en Málaga. Que todos los productos que tienen son totalmente naturales. Y lo que hay dentro de esta cajita son un montón de aceites. Es aceite de ricino, aceite de argán, aceite de aguacate, aceite de jojoba, aceite de almendras, aceite de higo chumbo. De verdad, enamorada de este producto. Arganur lo venden en Primor y también lo venden en su web oficial. Tarda nada y menos en llegarte. En Primor yo no tengo descuento. En Arganur sí. Con lo cual, pues te sale un poquito más barato si lo pides a su web. Y como os digo, no tarda absolutamente nada en llegar. También manteca de carité. ¿Y por qué todos estos aceites? Porque, como os dije, os están gustando mucho los vídeos donde hablo de los aceites. Para qué sirve cada aceite. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis que hemos hecho el vídeo del aceite de árbol del té. Hemos hecho el vídeo del aceite de semilla de rosa mosqueta. Tengo yo un montón más de aceites para ir destripándolos uno a uno. ¿Para qué sirven? ¿Para qué no sirven? ¿Cómo nos pueden ayudar a nuestra piel, a nuestro rostro, a nuestro pelo? ¿Qué beneficios tienen? Desde aquí os voy a lanzar una pregunta. Que me dejéis aquí en la cajita de comentarios de qué aceite queréis que hable primero. Como os digo, tenemos de ricino, de argán, de aguacate, de jojoba, de higo chumbo, de almendras dulces, de carité. Y yo me pongo al lío, saco mi libretita negra a pasear, me apunto todo, estudio un montón y os traigo un super mega vídeo del aceite que vosotras me digáis primero. Hace muy poquito que os hablé de unas brochas que había pedido en Aliexpress, que la verdad que funcionan muy bien. Mira tú por dónde. El otro día me llegó este paquetito de A-Show. Hacía bastante tiempo que desde A-Show no me mandaban brochitas. Ya sabéis que me mandan siempre que sale una novedad. Las brochas de A-Show son muy buenas, tienen muy buena calidad. Son todas veganas y cruelty free. Veis, lo pone aquí. Lo único malo que le encuentro yo ahora es que te suelen cobrar gastos de aduana. A mí a veces me los han cobrado, a veces no. Esta vez sí que he tenido que pagar gastos de aduana, creo que pagué unos 6 euros de gastos de aduana. Es verdad que si los reclamo la empresa me los pagan, pero escúchame. Mira, por 6 euros, ¿qué quieres que te diga? Tengo que hacer todo el trámite y me da pereza, sinceramente. Pero que lo sepáis, que lo tengáis en cuenta. No siempre pasa, no sé por qué, no sé si lo harán al azar. No entiendo muy bien cómo van las aduanas, pero que sepáis que si pedís brochitas de A-Show, igual os los paran en aduanas o igual no. No lo sé. Estas sí que las pararon. La verdad que son muy bonitas las brochas de A-Show. Vamos a ver cómo vienen. Y suelen venir siempre con una bolsita de regalo. En este caso, uy, qué bonita. Mirad, viene tal que así. Mirad, es que si tenéis que regalar brochas o autorregalaros, pero bueno, si tenéis que regalar, quedar bien con alguien, alguien que le guste el maquillaje, de verdad, vais a acertar seguro. Porque la calidad es de 10 y es que encima vienen muy bien presentadas. Qué bonito. Es que es precioso. Es como si fuese una cartera antigua. Uh, vienen muchas brochitas. Las saco del plastiquito y os las enseño. Vendrían 5 brochitas para los ojos y 4 brochitas para el rostro. Lo que me gusta es que las virolas son todas diferentes colores. ¿Veis? Por norma, cuando hay un set, todo es igual. O verde, o blanco, o color rosa. Da igual. Pero estos son diferentes y me gustan un montón. Me parece muy original. Bueno, las que vienen de ojos serían esta de aquí. Te viene una para difuminar, así bastante peluchosa. Te viene una para aplicar, tipo lengüita de gato. Bueno, tipo no, lengüita de gato. Una biselada. Y luego te vienen dos más de detalle. La verdad que con estas 5 brochas te puedes hacer un maquillaje súper completo. No te hacen falta más. Y luego para el rostro, 4 brochitas que vienen con sus mallas. Vamos a quitarlo para ver la calidad de la brocha. Te viene esta que es para aplicar la base. Que es así más kabuki, más planita. Bueno, son muy, muy suaves. Mucho, muchísimo. Esta de aquí que te sirve perfectamente para aplicar iluminador, para aplicar polvos. Va muy bien porque es pequeñita y es precisa. Yo, por ejemplo, que no me empolvo todo el rostro. Solo empolvo zonas específicas como son las aletas de la nariz, la barbilla, las ojeras. Estas brochitas así van muy bien. Y si no, también va muy bien para el iluminador. Te viene esta de corte biselado. Que para aplicar contornos también funciona muy bien. Bueno, la calidad son muy suaves. Y luego te viene esta gordita. Que es para polvos, para colorete, para bronceador. Ya sabéis que luego cada uno las brochas las usa como quiere. Y les da el uso que uno quiere y como mejor le vengan, evidentemente. Calidad 10, ya os lo digo. Si os compráis brochas de A-Show, no os vais a arrepentir. Yo tengo muchas brochas de A-Show. Las lavo, las lavo, las lavo y las relavo. Y no se me han estropeado. Es que son muy originales, la verdad. Aquí tenéis otra opción si queréis brochas. Que no sean de alta gama. Que tampoco sean brochas de Aliexpress. Que están ahí como gama media. Las de A-Show son estupendas. Y el detalle del bolsito, ¿qué? Eso también cuenta, ¿eh? Os quiero enseñar porque desde Dapop me han mandado unas cositas. Bueno, me mandaron hace ya bastante tiempo. ¿Os acordáis que subí un vídeo hablando sobre esta marca? Cositas que había comprado yo, era primera impresión. Había cosas que me habían gustado y otras cosas que no me habían gustado tanto como las máscaras de pestañas. Pues ellos vieron el vídeo y me dijeron que sentían mucho que no me hubiese gustado la máscara de pestañas. Y que me volvían a mandar, por si acaso estaba defectuosa y que probase otra vez la máscara de pestañas. Pero es que no se quedaron ahí solo. Es que me mandaron muchas más cositas. Hace de tiempo que me mandaron este paquete. Bueno, un montón de tiempo. Creo que os lo enseñé por Instagram cuando me llegó. Si no me sigues por Instagram, te lo dejo por aquí. Tú vas, le echas un ojo y si te gusta lo que estás viendo, pues te quedas ahí. Que ahí también hablamos mucho. Bueno, ahora en verano no tanto. Lo reconozco porque es que no me da la vida para todas las redes sociales. Sinceramente, ya hace mucho que no entro. Igual entro para anunciaros si subo un vídeo, si no, para daros los buenos días, pero poco más. Pero os lo dije por ahí. Bueno, aquí está la notita de amor. Cómo me gusta de verdad que las marcas tengan este detalle y te manden estas notitas de amor. Me encanta. Muchas gracias, de verdad. Y entre todo, me mandaron labiales mate. Os los enseñé en aquel vídeo. Si me acuerdo, os lo voy a dejar linkeado aquí abajo en la cajita de información. Siempre digo eso y luego se me olvida. Luego me regañáis. Es que no has enlazado el vídeo. Es verdad, tenéis razón. Tengo estos dos labiales de aquí. Qué tonos tan bonitos. Son muy bonitos, son muy veraniegos. Huelen bien. Estos son los dos tonos. Uno es más rosadito, otro es más rosado tirando a marrón. Pero son preciosos, muy bonitos. Los labiales son imantados, veis que esto va muy bien si lo llevas en el bolso, porque si se abre, sabes que va a estar cerradito. Porque lo peor que te puede pasar es que se te abra un labial en el neceser o en el bolso. Espantoso. Vale, ya he encontrado los tonos. Uno es el tono Chloe y uno es el tono Sophie. Porque es verdad que los nombres de los labiales son nombres de mujeres. Pero pasa una cosa. Te lo pone en la cajita. Una vez que los sacas, yo no veo dónde tiene el nombre del tono. Si no me equivoco, el tono Chloe es el rosado más marrón. Y el tono Sophie es el más rosadito, más bugambilla. Que ya he aprendido ese tono. Ya sabéis por qué os lo digo. Creo que son así. Pero deberían de tener también el nombre aquí en los envases. Esa es mi humilde opinión. Me han mandado las dos máscaras de pestañas. Y es verdad que a mí no me funcionaron bien. Una te voluminiza y la otra te alarga. Esta es waterproof y esta, si no me equivoco, es normal. A mí no me fueron bien. Y no sé si es porque estaban defectuosas o no. Porque, como os digo, esto es lo más top que tienen en la marca. Todo el mundo está alucinado con estas máscaras de pestañas. Y no sé qué pasó. Mirad, esta de aquí es la voluminizadora. Que es con pelito. ¿Veis? Esta de aquí es la waterproof. Que es más para alargar. La verdad que también es de pelito. No es de silicona. Las volveré a probar. A ver si es que aquellas estaban defectuosas. Que no lo sé. Os enseño ahora este iluminador. Este se llama Fitzy Rock. No sé si es que tienen más tonos. Y es este de aquí. Es más doradito. Esto cuando ya estás más morenita queda muy bien. Me gustan más los que son más tono champán clarito. Bueno, que sepáis que todas las cajas vienen con su código QR. Y como saben que me gustan tanto los coloretes. Pues no me han mandado uno ni dos. Sino tres coloretes. Venga, un tres. Otro tres. Para no solo el tres. Os los enseño. Esto es lo que más me gusta. Me han mandado el tono Pink Lemonade. Vamos a abrirlo. Este sería el tono Pink Lemonade. Es bastante, bastante clarito. Como un tono melocotón. Ah, es bonito, eh. Sutil pero bonito. El tono Cherry Blossom. Creo que este es el que yo compré. Un momento. Eh, este es el que yo compré. Con lo cual este no lo voy a abrir. Qué bonito. Es que es muy bonito. Este me gusta mucho, eh. Y además lo uso un montón. Este es el Cherry Blossom. Mirad qué bonito. Y el tono Wild Berry. Es como más un melocotoncito. Pues estos de aquí serían los tres tonos de colorete. Estos a veces los uso como contorno colorete. Es decir, en vez de ponerme contorno y colorete. Simplemente me pongo esto y queda chulísimo. Pues muchísimas gracias a Dapop. Gracias por haber confiado en mí. Todos los productos de Dapop los podéis encontrar en Primor. También en su página web. Como os digo, todos los voy a dejar linkado aquí abajo en la cajita de información. Es una marca que es como muy juvenil. Muy fresca. Muy de ahora. Y la verdad que está muy bien. Hace bastante poquito tiempo que están en el mercado. Y oye, pues hay que dar visibilidad a todas estas nuevas marcas que salen. Que son tan fresquitas, tan juveniles. Y encima baratitas. ¿Qué más queremos? Os enseño ahora unos esmaltes de uñas. Son para haceros esmaltes semipermanentes. Son las que yo me hago. ¿Veis? A ver, es que hace tiempo que no me las hago. Es verdad. Pero cuando me las hago, me las hago con esmaltes semipermanente. Y sinceramente las que siempre gasto son estas de Madame Glam. Y ellos pues han tenido a bien mandarme nuevos tonos. Tonos que han sacado nuevos. La verdad que están muy bien. A mí me dura el esmaltes semipermanente más de 15 días. Bueno, realmente me dura hasta que lo quito. Son esmaltes cruelty free y son enormes. Porque yo alguna vez he pedido a otras casas. Y son muy chiquititos. Te vienen así como pequeñísimos. Y enseguida se secan. Y estos no. Yo los tengo hace un montón de tiempo. Los gasto siempre. Me van muy bien. Yo tengo las uñas súper bien cuidaditas. Porque son muy buenos esmaltes. Siempre que llevo las uñas pintadas. Siempre me preguntáis que de dónde son. Cómo me las hago. Hay un vídeo ya en el canal. Que os enseño cómo me hago el esmaltado semipermanente. Es de los primeros vídeos del canal. Es decir, hace tres años. La edición, pues oye. Pues no está tan ahí. Pero los pasos a seguir son exactamente los mismos. Os lo voy a dejar también aquí abajo en la cajita de información. Y están muy bien. Esto no te lo para la aduana. Por lo menos a mí nunca me lo ha parado aduana. Ah, y un momento. También me mandaron una lámpara. Yo tengo una lámpara que compré por Amazon. Que la tengo ya, si no me equivoco. Por lo menos hace seis años. Va estupendamente. A ver, ya está viejita. Es verdad. Estas son más modernas. Esta ya la he probado. La mía pues es más básica. Esta te indica el tiempo que te queda para que se sequen. Se secan súper rápido. En 30 segundos estos esmaltes están súper secos. Así que muy bien. La lámpara funciona muy requete bien. Porque esta ya la he usado. Ya sé cómo funciona. Y va muy bien. Y ahora que lo estoy viendo todo. Me dan ganas de pintarme las uñas. Muy recomendada esta web. Si os gustan los esmaltes semi permanentes. Porque es que son buenos. La verdad. Ya os dije que este vídeo iba a ser largo. Así que no me regañéis. Que bueno. Que a mí me toca grabarlo y editarlo. Vosotros con verlo ya tenéis bastante. Bueno. Verlo y comentarme aquí abajo en los comentarios. Algo. Lo que sea. Que eso me encanta. Me encanta leeros. Ya sabéis que últimamente estoy tardando más en contestar vuestros mensajes. Aunque os contesto a todos. A todos. Estoy trabajando entonces me cuesta más. No tengo tanto tiempo. Relax. Que yo os contesto a todos. De verdad. A todos toditos. Ahora os vengo a enseñar cositas que compré yo en Primor. Son novedades. Que me gustan las novedades. Tengo paletitas que enseñaros. Tengo base de maquillaje. Corrector. Muchas cositas. Mirad. Voy a empezar por esta base de maquillaje. Que creo que es novedad. Yo no la había visto. Pienso que es novedad. Es de Essen. Es la Pretty Natural. Es una base de maquillaje de larga duración. 24 horas nos pone. Con efecto hidratante. Porque contiene ácido hialurónico. Y aloe vera. Yo he cogido el tono 050. Que es el Neutral Champagne. La verdad que me cuesta mucho coger bases de maquillaje. Porque aunque tú te hagas un swatch. Aunque lo pruebes. Las luces que tienen dentro del establecimiento. Pues oye. No te ayudan sinceramente. Y yo no sé si habría acertado. Porque la que había antes que esta. La veía muy clara. La que había después muy oscura. Yo espero haber acertado. Viene en este botecito de plástico blandito. Viene cerrado. La probaremos juntas. ¿Qué os parece? Compré una cosa que no es novedad. Pero que... Ay, se ha roto el tapón. Vaya. Bueno, no pasa nada. Esto no es novedad. Pero se lo he visto mucho. Creo que a Susana Salo. Creo que lo recomienda un montón. Es esto de Technique. Es un iluminador para el rostro y el cuerpo. Es súper barato. Que ahora no me acuerdo cuánto costó. Porque en Primor no te pone el nombre. Te pone tratamiento de cuerpo y manos. Maquillaje de rostro. Maquillaje de rostro. Así que no tengo ni idea. Dicen, yo no lo sé, que esto es un clon, una imitación, una inspiración al tan famoso... Al Hollybox Flawless Filter. Y yo ese lo tengo. Entonces, pues digo, voy a comprar este para ver. Vamos a probarlo. Uff. Uff. Tiene bastante cobertura. A ver, viéndolo así, yo ya no veo que sea inspiración, clon ni nada. Mirad, tiene mucha cobertura. Es como un poco dorado, diría yo. Igual es que me he puesto mucho. Esto va muy bien si tú te vas a poner una base de maquillaje que sea mate y tú quieres darle esa jugosidad, lo puedes poner por debajo. Funciona muy bien. Ya sabéis que ahora yo adoro todo lo que sea en crema. Pero no sé qué deciros, eh. Lo veo un poco naranja. Parezco el hombre de jalata. Lo probaremos como toca en el rostro. Y ya veremos a ver qué puntuación le doy a esto. Pero así como primera impresión, no sé, no sé. Bien, he querido comprar este corrector porque yo tengo la base de maquillaje. Es de Rimmel London. Al igual que toda la gama que han sacado, Kine & Free, waterproof, es para el sudor, vamos, para este verano. Que te aguante carros y carretas y que no se vaya. Lo he querido comprar porque, como sabéis, todos los veranos os hago un vídeo de maquillaje waterproof. Lo pongo a prueba. Me meto en mi piscina y vemos a ver si es verdad que es o no es. Y digo, bueno, pues mira, como no tengo ningún corrector, me voy a comprar este y lo probaremos. En su momento todavía no, que el agua está muy fría. Cuando me pueda meter y no quedarme como un polo congelado. He cogido el tono 020 Light. Yo creo que me estará bien. Y allí, paseando por la tienda, vi un stand donde tenían esta máscara de pestañas. Es una máscara de pestañas de Max Factor. Es la False Lacks Effect XXL. Esto tiene que dejarte pestañotes. Con esta forma tiene que tener un pedazo de cepillo que verás tú. Vamos a abrir. Ah, pues no. Me acabo de quedar cortada. Es de silicona, creo. Es con esta formita de cono, ¿veis? Que es más estrecho por la punta y más gordito al final. Huele a pintura. Que sepáis que esto es súper viral. He comprado como novedad esta paletita de rostro de W7. Es la paleta Honolulu. Uno de los polvos más famosos que tiene W7 son los Honolulu. Yo he querido comprar esta paletita porque es verdad que W7 las paletas que hace de rostros las hace muy bien. Yo creo que todas las que ha hecho y he comprado me han funcionado todas bastante bien. Y tiene estos cuatro tonos. Tiene un tono más clarito, uno un poco más cálido. Cálido, este que es más frío y este de aquí. Según tengas tú las ganas de maquillarte, pues te puedes poner más bronceada, menos bronceada. ¡Uh! Esto pigmenta mucho. Todas las sombritas de W7 funcionan muy muy bien. Uy, este es muy blanquito. Serían estos cuatro tonos. ¿Veis? Yo creo que el Honolulu es este. Ya lo estaremos comprobando. Tiene también espejito. Estos serían los tonos. Esto es cuestión de probarlo todo. Os vengo a enseñar una cosa que yo llevaba buscando mucho tiempo. Y se lo vi a Chris Brunet en uno de sus hauls. Y es esta esponja, que es una esponja exfoliadora. Esto es lo que yo quería comprarme cuando os enseñé los nuevos cepillos exfoliadores que había traído Mercadona. Que yo pensaba que era para la ducha, etcétera, etcétera. Que luego vimos que no. Que no era para la ducha y que parecía un cepillo para peinar el pelo a un caballo. Ese mismo. Pues yo quería esto. Esto. Y se lo vi a ella y dije, es un disco. Es súper grande, es como mi cara. Que por un lado es exfoliador y por el otro lado es una esponjita. Y me gusta mucho y tengo muchas ganas de probarlo. Dice que es Body Cleansing Mid. Nos dice que masajea suavemente todo tu cuerpo para exfoliar la piel áspera y seca. Puede ser utilizado en húmedo o en seco. Es decir, primero te das con esto que rasca, pero bueno, que no rasca nada. O sea, rasca muy poquito. Luego pone masajea suavemente tu piel con agua para revelar una piel más suave y tersa. Y crea una espuma deliciosa. Con este de aquí. Y luego te dice lava a mano con agua tibia y cuelga para secar. Tiene aquí para que luego lo cuelgues. Oye, tengo muchas ganas de usar esto. Me llama muchísimo, muchísimo la atención. Mucho. Porque yo soy un amante de exfoliar mi cuerpo. Lo hago todas las semanas. Ah, vale, mire. Yo digo, uy, que está roto. Digo, ya me han tangao. Ya me han dado roto. Que no, que no. Que es que tiene para meter aquí la mano. Yo soy así, me tenéis que querer. Y ya, por último, os voy a enseñar dos nuevas paletas que ha sacado W7. Ha sacado más. Pero yo solo he comprado dos. Tampoco era cuestión de abusar. ¿Preparados? Tachán. Bueno, os enseño primero esta de aquí, que es la Love Fest. Me encantó. Es una paleta de 40 sombras. Aquí, la amenda. La que no le gustaban las paletas grandes. Yo ya no sé cuántas paletas grandes llevo. Es verdad que tengo que hacer limpieza de paletas. Hay que sacar para que puedan entrar. De momento. Ah, por cierto. Y también voy a remodelar y voy a cambiar toda la Beauty Room porque, bueno, os tengo que contar una cosa que ya os la contaré. Y tengo que cambiarlo todo. Todo, absolutamente. Entonces, haré limpieza. Esta paleta, sí, por fin, que es una paleta de primavera. Es muy bonita. De verdad. Con espejazo. Espejazo. Esto es tipo como la Mardi Gras. Pienso yo. Si funciona tan bien como la Mardi Gras. Un ole. Estos serían los tonos. Me parece súper especial esta paleta. ¿Por qué? Porque tiene un montón de tonos neutros y luego tienes para darte color con todos estos tonos rosados, morados, que además están súper en tendencia. Pienso que es una paleta que la puedes usar todo el año. ¿Qué quieres hacerte un look más neutro? Pues mirad. Si tenéis aquí tonos marrones, tonos neutros, que queréis darle un poquito de color, pues mirad todos estos morados. Bueno, es que en esta paleta han reunido todos mis colores favoritos. Todos los marrones, los morados, los rosados. Si es que lo tiene todo, ¿cómo no la iba a comprar? Si es que esto es una maravilla. No sé cómo pigmenta. No sé cómo funciona. Pero como pigmenta y funcione como la Mardi Gras, va a ser un exitazo. Ya os lo digo. Love Fest. Y al ladito de esta, estaba esta. Y claro, yo dije, uy, ¿cuál compro? Es que me gustan las dos. Es que esta me gusta más. En fin, si es que no puedo entrar yo en un Primor. No puedo, no puedo. Esta es la Warm Up. Que sepáis que también han sacado la que es de tonos fríos. Pero, mira, esa no me llamó la atención. Pero es que esta también tiene 40 sombras. También tiene espejazo. Mirad qué paleta. Mirad cuántos tonos. Qué bonitos. Aquí tenéis de todo. Tenéis tonos cálidos. Tenéis claritos. Tenéis para difuminar. Tenéis para hacer transiciones. Para aclarar. Para oscurecer. Tiene un negro. Que lo encuentro súper básico. Tienes un montón de tonos. Tienes tonos más rosados. Más naranjas. Más de todo. Es que la tenía que coger. No me digáis que no. Es muy bonita. Muy bonita, de verdad. Me parece preciosa. Tengo un problema con las paletas. Y otro con los neceseres. Las paletas son lo más caro. Cuestan 10,95 y 11,95. Que 11 euros. 40 sombras. Si estás empezando a maquillarte. Y no tienes muchas sombras. Súper recomendable. Porque es que aquí. Lo tienes todo. Y ahora os toca a vosotros. ¿Cuál queréis que pruebe primero? Las voy a probar las dos. Y lo sabéis. Pero os lo dejo a vuestra elección. ¿Qué queréis? ¿La Love Fest? ¿O queréis mejor la Warm Up? ¿Vosotros decidís? Madre mía. Qué cantidad de cosas que os he enseñado. Qué súper hol. Tengo la boca seca de hablar. Llevo aquí cascando más de una hora. Son las 5 de la tarde. Creo que me puse a grabar. Creo que a las 3 y media o cosa así. Madre del amor hermoso. Lo que me toca ahora editar este vídeo. Para que nos agurra. Dios mío. Voy a intentar que no sea tan largo. Obviamente. Pero bueno. Os he dejado muchas preguntitas. Que me tenéis que contestar aquí. De qué aceite queréis que hable primero. Propiedades, usos, beneficios. Y qué paleta queréis que pruebe primero también. Si es que os dejo muchos deberes. ¿Qué os pensáis? Que se lo voy a trabajar yo. Vosotros también. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que eso es lo que más me importa. Y nos vemos por aquí muy pronto. En un próximo vídeo. No me faltéis. Que paso lista. Chao. Pero ya ni labial ni nada. Si es que era un aceite. Se ha ido el aceite. Os quiero.